de Radio Leve Zeppelin Charlie García Metallica Carlos Gardel The Beatles Diferentes estilos musicales Variedad de artistas nacionales e internacionales Todos en un mismo lugar Conexión abierta Una nueva forma de escuchar la radio Y es donde vos estás Fin de espacio publicitario Let's do this It's equally valuable Yes Si el amor se cae Todo alrededor se cae ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Amar es un milagro y yo te amé Es por amor Que al mundo yo le hago frente Nadie puede Y nadie debe Vivir, vivir sin amor Te encontré Te encontré Y me despertai En este mundo El mundo más fuerte Es el amor Una 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 Es la de hacer Cosas por otros Sin siquiera Dejarles saber Que fuimos nosotros Quienes las hicimos De esta manera Despertaremos algo bueno en respuesta Pues los otros Se verán obligados a preguntarse Quien es su magnífico desconocido benefactor Y se sentirán animados En hacer cosas por los demás De la misma forma Quienes son capaces de dar Sin revelarse como autores de ello Evolucionan magníficamente Y experimentan una alegría Secreta Que aquellos que se apuran En decir Yo fui Quien te envió eso Nunca podrán experimentar El hecho que anuncien Sus buenas obras En voz alta Muestra que esperan Ser recompensados Y como nuestras recompensas A veces Se demoran un largo tiempo En llegar Se vuelven irritables Impacientes Y hasta miserables No importa lo que ocurra Nunca olvidemos Que los seres humanos Somos hermanos Y hermanas Busquemos la forma De ayudarnos Y mostrar amor Sin esperar nada a cambio Ya sabemos perfectamente Que nuestra recompensa Es el calor que nos invade Cuando amamos El corazón El corazón es como un río Un manantial de agua viva Y debemos dar Naturalmente Tal como el sol Brilla en el cielo Y las flores Llenan el aire Con su esencia Si Piensen en todas las flores Que crecen en lo alto De las montañas Y que nunca nadie Muy bien Muy bien Buenas noches a la gente Buenas noches a todos Como siempre Bueno, muy bien La verdad que Para arrancar así ¿Qué más se puede aportar sobre eso? Decime vos No, y bueno Está muy alineado Muy en sintonía Con lo que uno siempre Intenta transmitir En este lugar ¿No? ¿El cual? Cómo recorrer la vida Cómo transitarla No es que uno hable Porque es un experto Y porque la tenga atada Como se dice No, por supuesto En el mercado popular Pero Es así Lo poco que todos Hemos experimentado En la vida Que en algún tramo Que le hemos recorrido Con amor Y en otro Está Impadido El miedo La bronca La ira Pero Los que han Puesto atención En este tramo Recorrido con amor Entienden Que es la forma De llevar adelante La vida Es un deseo Que a veces No sabe De qué forma Poder llevarlo a cabo Es posible Claro Por supuesto Digo El resumen Igual En general De lo que Leí recién Y compartimos Tiene que ver Con esto De Hacer bien Sin mirar a quien O Tal vez Dar Sin esperar Nada a cambio Algo tan Simple Pero a veces Que uno No suele Practicar Como debiera Mirá Vos sabés Perdón Que te interrumpo Pero Yo creo Que estamos En vísperas De Empezar a Practicar Eso Casi Te diría Casi Te diría De forma Obligada Porque Vos sabés Se habla Todo el tiempo De esto ¿No? Estamos viviendo Un momento Económico Nacional Y mundial También Muy particular Hay mucha gente Que ha quedado Sin trabajo Otros Que están Al límite Otros Que tienen El trabajo Pero no saben Cuando van a cobrar Otros Que ya Directamente Han decidido Iniciar Alguna tarea Aledaña A la que hacen Porque El panorama No pinta De todo bien Para la gran mayoría Otros A lo mejor Están En una posición Un poco más solgada Más cómoda Pero Entonces Yo digo Casi en forma obligada Porque De alguna forma Vamos a tener Que empezar A convivir Con 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 El que No llego Con que No me alcanza Con que No lo puedo Comprar Con que Necesito Que me preste Y Si bien Estamos todos Acá Involucrados Comerciantes Consumidores Trabajadores Jefes Empleados Lo que sea La situación Es difícil Para todos Para los que tienen Es una complicación Los que no tienen Que obviamente A ver Pongámonos En el lugar De De alguien Que está Acostumbrado A manejarse Con una Economía Más Dinámica Si no hay Consumo No hay venta Tal cual ¿No? Pongámonos Del lado Del empleado Si no hay Esto Del lado Del empleado Si no hay Consumo No hay venta Si yo que soy Empleado Me quedo sin trabajo Del lado Del consumidor No me alcanza Que voy a poner Entonces Yo creo que Estamos Como digo En el umbral De tal vez Entre tantas Cosas Que vamos a tener Que empezar A practicar De cero O nuevas cosas En la vida Que a lo mejor Hasta ahora No habíamos hecho Esta es una más Que es eso Esta es una más Y es el momento Para decir Bueno Lo que me toca hacer Lo voy a hacer Con la satisfacción De hacerlo Del servicio Siempre debió ser así ¿No? Por supuesto Pero con la satisfacción De hacerlo Solo por el servicio Que estoy prestando No importa El que sea Me tocará Vender un zapato Me tocará Fabricar un zapato Me tocará Llevar una pizza Me tocará No sé Lo que sea Vendir un poder Siempre estamos Hablando De tareas Que sean Honestas Y Moralmente Decentes ¿No? Obviamente Por supuesto Digo Lo tenemos que ver Esto siempre Pero a lo mejor Está la oportunidad ¿No? Es decir Bueno Porque está la otra También Está la otra situación Hoy Muchos nos hemos Acostumbrado Y nos resulta Un poco cómodo Esto de estar Más tiempo en casa Como que agarramos Un poquito del gusto Yo he hablado Con mucha gente Y ahora tener que Cuando se levante Esta cuarentena Que no sabemos Cuando será En algún momento Tener que Nuevamente Salir temprano Desayunar rápido Tomarse el colectivo Llegar hasta El trabajo Toda esa movida Que uno hace Previa al trabajo Que para los que vivimos En las grandes urbes Un poco fastidia Pero tener que pensar ¿No? Pensar que otra vez Todo ese movimiento Si yo ya de casa Lo venía haciendo Venía haciendo lo mismo Y también Tan tranquilo Y ahora entrar En todo eso Bueno Ya Ya eso La desequilibra Un poco Nos descolota ¿No? Porque ya Estamos tranquilos Pasamos de nuevo A esa vida Ligera Pero Tratar de Mentalizarse Desde ahora Para que cuando Nos vuelva A pasar Cuando tengamos Que volver A transitar Por esa vida Que llevamos Hace un tiempito Adrás Hacerlo pensando Que yo tengo Que poner amor En lo que estoy haciendo En el servicio En lo que haga En el trabajo No importa Y desde lo que yo Desde el lugar Que yo esté Tengo que generar Al menos En mi ambiente De trabajo Un ambiente Más cordial Más ameno Y amor En lo que hago Si lo hacemos todos Escuchame Chico Si lo hacemos todos Tendremos Mejores lugares De trabajo Mejores relaciones Con la familia Con nuestros Jejes En la calle O donde sea Yo creo que es una buena Oportunidad La obra Definitivamente Como venimos diciendo En estos últimos programas Esta es Una gran oportunidad Que tenemos todos De Cambiar Muchos aspectos De nuestras vidas Para bien Vos recién Enumerabas Las situaciones Que se generan Cuando uno Tenga que volver A ir al trabajo Por ejemplo Y vos decías El fastidio De levantarse temprano De viajar Incómodo De lo que fuera Y yo te sumo Y llegar al trabajo Y empezar a lidiar Con gente Que hasta ahora Era tu familia Nada más Porque estabas en casa Trabajando Y ahora tenés que lidiar Con Tal vez personas Que no te caigan Del todo bien O vos no les caigas Bien a ellos Y tal vez tenés Que encima Hacer un trabajo Que no No todos Hacemos El trabajo Que nos gusta No todos Pudimos realizar Nuestra Hacer coincidir Nuestra vocación Con nuestro trabajo Entonces También esa Otra dificultad Que se suma Que pasaba antes De la cuarentena También Pero digo Para sumar cosas O trabas Que uno se va a encontrar O se encuentra Y bueno A pesar de todo eso Igualmente Tratamos de Hacerles llegar Desde acá Y Hacerlo en nuestras Propias vidas Esto de poner Amor todo el tiempo En todo lo que hagamos En nuestro trabajo Aunque Que no nos guste Aunque no nos guste El entorno Obviamente Lo ideal sería Que cada uno Pueda trabajar De lo que Le gusta Pero la verdad Que no es Lo que ocurre En todos los casos Uno a veces Termina trabajando De lo que encuentra Y va a estar Dichoso y agradecido De encontrar un trabajo Aunque no sea El que más le gusta Pero bueno En ese trabajo Aunque no sea El que más te gusta Aunque no estés Rodeado de la gente Que quieras Aunque tengas De dejar un montón Para llegar Igualmente Está bueno Que pongas El mayor amor posible En cada uno De tus actos Eso simplemente Justamente Sin esperar O sin estar pendiente De lo que va a venir A cambio De lo que va a venir Como recompensa O del salario Que te van a pagar Tal vez es difícil Lo que estamos pidiendo Pero es el camino Sí Uno piensa Cómo yo Desde mi lugar Puedo hacer Para que cambie Algo en mi entorno Pero es que En realidad Lo único Que nosotros Podemos cambiar Es lo que hacemos Nosotros Tal cual No hay forma De cambiar A los demás Esto es por contagio En tal caso Lo que otros Podrán ver De nosotros Es esto Que muchas veces Decimos Que cuando uno Está viviendo En amor Irradia algo Que el otro Percibe Exacto Lo percibe Nos ha pasado Muchas veces A nosotros De ver a alguien Que hace las cosas Con una sonrisa Y a lo mejor La tarea Que está llevando Adelante No es la más agradable Y sin embargo Lo hace con una sonrisa Y decir Yo también Quiero sonreír Cuando hago mi trabajo Pero no puedo Entonces uno ahí Empieza Uno empieza a ser De alguna forma Ejemplo Porque empiezan A venir las miradas Como alguna A nosotros también Nos atan Otras personas Que hacen esto Dicimos ¿Cómo puede ser? Es posible Entonces Es posible Que yo esté acá Y que tengo que estar Ocho horas Y en vez de estar Refunfueando Haciendo Algo que en realidad No elegiría Pero lo tengo que hacer Igual Porque es mi sostén Hablamos del trabajo Porque en definitiva Es donde pasamos La mayor parte del día Pasamos ocho horas Nueve horas en el trabajo Y pasar ocho horas Nueve horas por día En un lugar Que a uno no le satisface No le encuentra La manera De poder Quebarlo Cordialmente Con alegría Es complicado Porque después Cuando vos haces la cuenta El sábado Resulta que esas ocho horas Se transformaron en cuarenta Cuarenta horas Estuviste refunfueando Enojado En tu lugar de trabajo Y esto para los que no trabajan En la semana Entonces Cuando arrancamos la cuarentena Planteamos Todas las cosas Que uno podía reflexionar En este tiempo En el que estamos trabajando Ojalá Lo hayan hecho todos Ahora por ahí Es el momento De pensar ¿Cómo voy a encarar? Hicimos el trabajo De reflexionar ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde queremos? ¿Por qué nos comportamos ¿Cómo nos comportamos? Tratarlo de ordenarnos un poco Ahora viene el momento De decir Bueno, a ver ¿Cómo me voy a preparar? ¿Cómo lo voy a encarar? Para no perder este estado Que conseguimos ¿No? De paz De tranquilidad De estar Tal cual Qué gusto Que da Cuando uno llega al trabajo Y encuentra A esas personas Que están con la sonrisa En la cara Todo el tiempo Y vos decís Pero pará En este contexto En lo que estamos haciendo Suponé que fuera Un trabajo Que no No es placentero Y vos Lo ves al tipo Ahí con la sonrisa Siempre Es hermoso Eso Cuando sucede Y la verdad Que en este contexto Que estamos diciendo Quédate en casa No salgas Para no contagiarte Del virus En este caso Te decimos Sí, contagiate Contagiate de esos tipos Y sí Claro que sí Contagiate de esa gente Porque la verdad Que hacer ameno Algo que no es ameno La verdad Es un don El que tiene ese tipo Y imitémoslo Imitémoslo Y no esperemos nada a cambio Que va a venir solo En verdad La recompensa Va a ir sola La buena onda Va a volver Yo digo esto Que por ahí es un poco loco A ver Qué me respondes Empezamos hablando De la economía De los problemas Que se están viviendo Supongamos Supongamos Que todos Le encontramos El gusto Hacer lo que nos toca Por el simple hecho De pensar en el servicio Que estamos dando Que estamos ofreciendo Aunque mal no sea Un servicio Ese momento En el que estamos En contacto Con alguien Olvidarnos un poco De lo que Vamos a recibir Por lo que estamos haciendo Y hacerlo igual Por el simple hecho Ahora supongamos Que todos Adoptan Esta filosofía Voy a hacer Lo que me corresponda Por el simple hecho De hacerlo Y por gusto Para sentirme bien Yo de estar Haciendo algo útil Para Supongamos Que todos Coincidimos En esta mentalidad Ahora te hago Esta pregunta Ojo Tomalo como Simplemente Una pregunta ¿De qué serviría La economía? Sería ¿Tendría lógica Una economía? ¿Tendría lógica Una remuneración Pagada? Si todo el mundo Hace lo que hace Con ganas Y por la felicidad De reírse No, no A ver Sí, es un mundo ideal El que planteás El mundo del trueque Yo te doy esto Me das lo otro Y sacamos de circulación La plata Sería ideal Lo veo complicado Yo la verdad Hoy por hoy Prefiero Adaptarnos Al mundo En el que vivimos Con las reglas Con las que vivimos Que es con la circulación De plata De dinero Y en todo caso Con eso Saber convivir De la mejor manera Y poner amor A cada paso Igual Sí Me encantaría Yo firmo acá Si me presentás Ese mundo Donde no sea necesario El dinero Y todos nos arreglemos O sea Trabajemos Por amor A lo que hacemos Por brindar Un servicio A la gente Y que a cambio Venga tal vez Otro que me dé Su servicio A mí Y se haga Esa rueda Hermosa Gigante Ojalá ¿Qué puedo decir? Esa rueda Que incluso Superaría el trueque ¿No? Porque el trueque En definitiva Es Yo te doy esto Y vos me das esto Y lo que estamos planteando Yo te doy esto Y no me des nada Por nada Bueno Hermoso A ver Empecemos por lo primero Dale Esto que estamos diciendo Dale ¿Nos presentamos? Ya que empezamos por lo primero ¿O querés decir algo más? No, no, no No, no Nos presentamos Después lo seguimos Dale Oh, oh, oh Amor por la radio Amor por la radio Amor por la radio Amor por la radio Todos nacemos puros y llorando Y nos entrecemos con los años Desde nuestras casas Para todo el universo Transmitimos amor Amor por la radio Y por tu pantalla Capítulo 68 Con la conducción de Diego Batista Y quien les habla Gabriel Chichone En la operación técnica Leo Arce Y en redes sociales Ezequiel Navarro El amor vive cuando circula Cuando se brinda Cuando se da Cuando crea Ahora En Amor por la radio Conversamos Con Daniel Ferminades Bueno Y continuando O para darle una continuidad Continuidad Perdón A lo que veníamos hablando En el primer bloque recién Vamos a compartir Dos audios De Daniel Ferminades Ambos extraídos del ciclo Aprendamos juntos De Paraná Entre Ríos Conducido por los amigos Luis, Guillo y Enzo En el primer audio Daniel habla De que un mundo mejor Es posible A partir de poner Más amor En lo que hacemos Aunque Esto no sea Retribuido O agradecido Y afirma Que Perseverar En dar amor Sin esperar Nada a cambio Es la forma De mejorar La sociedad En la que vivimos Y después En el segundo audio Que va a estar pegadito Daniel dice Que dar amor De manera desinteresada Es crecer en conciencia Y que cuanto más Se expanda esa luz Más llegará a otras personas E incluso también Atraerá La atención del maestro Escuchamos La palabra De Daniel Ferminades Para que cambie No va a cambiar La sociedad Para bien de todos Sino que la sociedad Un día va a cambiar A partir de que Cada individuo Que conforma La sociedad Yo Cambie Entonces Cada yo Cada persona Que entienda Que quiere un mundo mejor O que entiende Que un mundo mejor Es posible A partir De poner más amor En lo que estamos haciendo Él empiece a hacerlo Y a ver Esto Suena muy lindo Pero Claro También sabrán Muchos Que no es tan lindo Aparentemente A la hora De recibir la vuelta Cuando uno está haciendo Algo por el otro Porque muchas veces El otro No da ni Ni las gracias No es la magia De que porque yo Voy repartiendo flores Todos me Me pagan Con una sonrisa La verdad Que no es así Pero Yo no voy por el pago Voy porque Siento Querer compartir Esa flor Y llevar esa alegría Aunque los demás No le muestren Un agradecimiento Por esto Pero Más allá De que estén mal O desequilibrados Una flor Es bella Entonces Bueno Llevo La flor Digo Trato de llevar Una alegría Trato de llevar Una palabra La acción Trato de ser Educado Trato de hacer Lo que corresponde Es la forma de cambiar Cada uno de nosotros Haciendo lo que corresponde Cuanto más personas Empiecen a entender Que así es Más pronto Se alcanzará Ese cambio Como un beneficio Para toda La sociedad Mundial Pero esto empieza Por la casa Por la vida de uno Entonces Es despacito Es de a poco Es en pequeño Pero es así Somos individuos La sociedad Está mal Pero la sociedad Está conformada Por individuos Somos nosotros La sociedad Está mal Porque cada uno De los individuos Que la conforman Están teniendo Distintos tipos De egoísmo El que tiene mucho Tiene un egoísmo Distinto Al que no tiene nada O tiene muy poco Pero cada uno Tiene su egoísmo Entonces Sepámoslo ver No digo Que todo esto Es culpa De los ricos Que son muy pocos Y que porque ellos Tienen el 90% Del dinero Del mundo El resto Del mundo Está mal No es precisamente Por eso También hay muchas personas Que no tienen dinero Y a veces son Las más malvadas O egoístas Que las personas Que tienen No pasa por la posición Material Sino por nuestra Actitud en la vida Por nuestra visión De la vida Por nuestra disposición A cambiar A hacer un esfuerzo A hacer desinteresadamente A no estar esperando Que el otro me dé O que el otro haga O juntarme Con los demás Para hacer Hay gente Que sale a correr Porque esto Le alivia Un poco la vida O bueno Le ayuda a oxigenar Su sangre A mantenerse mejor Pero no pueden salir A correr Si no saben A correr Con otro Entonces No estemos apoyándonos En que los otros Nos acompañen O dependiendo De esto Si lo podemos Encontrar mejor Porque cuanto más Seamos tratando De hacer algo Y todos juntos Vayamos hacia Hacia el mismo objetivo Mejor Más rápido Y más aliviado Va a ser para todos Pero Que no dependa Nuestro Nuestro cambio O nuestra visión De un mundo mejor Que no dependa De que empiece Primero el otro Tengo que empezar yo No empiezo yo Para salir A los titulares Empiezo yo Porque es lo que entiendo Que tiene que ser Y si es que Si yo empiezo Y el resto del mundo no Empezaré teniendo que hacer El esfuerzo Por hacer cosas Que la mayoría no hace Y que yo mismo no hacía Hasta antes de entenderlo Y no tener ningún rédito De esto Porque Por ahí ni gracias Me van a decir Pero bueno No lo hago por esto Un día lo entenderemos todo Y agradeceremos Hasta lo obvio Pero hoy Lo que está bien No es tan común Todas las veces Que podamos traer el amor A nuestra vida Y ponerlo de manifiesto De manera desinteresada Es la oportunidad De crecer en conciencia Y esta misma actitud También Es la que De a poco Hace que la luz Que está en nuestro corazón Se vaya expandiendo ¿No? Y cuanto más se expanda Esa luz En nuestro corazón Y ya trascienda Un poco Los límites De nuestra materia Empieza a llegar A la vida De otras personas Y más allá Inclusive De la vida De otras personas O aún antes De esto Es que comienza A atraer la atención Del maestro Porque el maestro Desde las alturas Está observando De alguien Que está buscando De acrecentar Esa luz Que hay en el corazón De todos Pero este Se distingue De los demás Porque él está haciendo algo Para salir adelante Con esta luz Para sacarla adelante ¿No? Para expandirla En su vida Y en la medida Que esa luz Se expande Lógicamente Es porque Porque le va ganando Terreno a la tiniebla A la oscuridad A la comodidad A la pereza Al abandono ¿No? A la aceptación ciega De la vida Y sus estructuras Empezar a tomar Más conciencia De lo que estamos haciendo No es crear Una revolución En la cual Alteremos la vida A las demás personas Y se las compliquemos Para nada Es todo lo contrario Buscar De traer paz De tener orden Esa expansión Del uno Es esa nunca Porque es expansión De amor Si nosotros Sentimos amor Y nos sentimos bien Con él Y si entendemos Que podríamos Brindar Y tenemos más amor Para brindar Y el brindar más amor Nos hace sentir mejor Cesaríamos De brindar amor Y de expandirnos En él No Entonces Nunca termina Esa expansión Siempre es algo Que seguimos teniendo La necesidad De expresar Escuchamos la palabra De Daniel Fermena ¿Qué te pareció Diego? Vos sabés que siempre Me quedo Con una frase Que escucho De Daniel Bastante a menudo Cuando dice El amor Que uno va Poniendo En lo que hace Cuanto más Continuo es Va trascendiendo La materia Yo me imagino Tengo esa idea De que va Como que va saliendo De dentro En definitiva Es así Porque cuando hablamos De que uno Percibe Lo que el otro Está irradiando Es porque Algo de él sale Que no lo vemos Está saliendo Es ese amor Entonces yo Me lo imagino Siempre como un globo Viste Vos vas Infiándole Y se va agrandando Y me imagino Que dentro nuestro Sucede Es aunque no lo veamos En el estado Que uno vibra Cuando es en amor Es como que Se empieza a llenar Se empieza a llenar Se empieza a inflar Y empieza a trascender Uno Y empieza a abarcar Lo que tiene alrededor Y es eso Lo que el otro Percibe Ahora Cuando el otro Hace lo mismo Empieza Empieza a inflar Se empieza a inflar Se hace el amor Y cuando se junta Con el mío Es como que Forman una luz Esa es una idea Que yo me hago en la cabeza Que me encanta Hacerme esa Está buenísima Es así Yo creo que es así Es así Yo tomé nota De unas líneas De lo que dijo Daniel Y me gustaría repetirlo Porque me parece Que está muy bueno En un momento dijo Porque yo reparta flores No voy a recoger A cambio Siempre sonrisas Yo no voy Por el pago Yo siento la alegría De compartir Lo que tengo Más allá De si me agradecen O no Lo hago igual Esa es la forma De cambiar Cada uno de nosotros Haciendo lo que corresponde Cuantos más comprendan esto Y lo hagan Mayor beneficio Para la humanidad Menudo trabajo Para hacer Si queremos cambiar Pero estamos Siempre a tiempo ¿No? Sí Sí Bueno Si querés Escuchar Perdón ¿Ibas a decir algo Diego? No, no Te iba a decir Que es todo tuyo Si querés Volver a escucharlo Que compartimos De Daniel Ferminades Acá En el programa O escuchar otros audios O leer algún artículo Podés De él Podés ingresar En www.impulsodeunanuevavida.org Y también Si tenés Acceso a Spotify Podés buscar el podcast De Impulso De una nueva vida Y ahí también están Varios de Estos audios De las conferencias De Daniel Ferminades Vamos con la música Se tentosa con la que veníamos O no tanto En verdad No 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 nacional Sino Nos vamos a Inglaterra A Liverpool Precisamente Y vamos a compartir Una hermosa canción De los Beatles Que es Let it be Que En principio Se creyó Que Hablaba de Cuando habla De Mother Mary Que hablaba De De la Virgen María Y en verdad Según Paul McCartney Lo que habla Es De su madre De su madre María La mamá de él De Paul McCartney Con la que él soñó Bueno Que ella ya había fallecido Y tuvo como un diálogo Con ella Y en base a eso Él escribió La canción Pero después Cuando le consultaron Por el tema De la Virgen María Dijo que también Podía estar dedicada A ella Porque su madre Era muy devota De la Virgen Así que Compartimos Y escuchamos Let it be De los Beatles De la Virgen María Gracias. 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 Efemérides en 3, 2, 1. Chicho, un día como mañana, aprovecho para mandarle un muy feliz cumpleaños a Lili, que nos escucha, un beso grande. Muy bien, feliz cumpleaños Lili. Así me gano los ñoquis cuando se levante de la cuarentena. Un día como mañana, hace 1.467 años atrás, se daba inicio al V Concilio Ecuménico de la Iglesia. El Concilio de Constantinopla, segundo Concilio de Constantinopla, convocado por el emperador Justiniano de Roma. Aquel al que se lo mencionaría como el gran restaurador de Roma, ¿no? El gran Justiniano. Y por supuesto tuvo la presencia del Papa, en aquel tiempo el Papa Virgilio, quien fuera a escuchar, quien fuera perseguido, atormentado y amenazado para ratificar con su firma todo lo que allí finalmente se aprobara. Por supuesto que el Papa ya venía sabiendo, como dice la Antricina, no venía sabiendo lo que allí se estaba llamando. Y aunque en algunos documentos se dice que para ese entonces el Papa Virgilio estaba muy enfermo y cansado, se sabe que en realidad fue hostigado y amenazado para hacerse presente en el Concilio. ¿Qué se trataba? Bueno, fue celebrado, como dije, el 5 de mayo, del 5 de mayo, desde el 5 de mayo al 2 de junio del año 553. El 5 de marzo, o sea, por la mañana empezaba. Y el tema central de este Concilio tenía que ver, ante todo, con las dos ideas que por aquel momento coexistían dentro de la Iglesia. Como dogmas que generaban bastantes roces y enfrentamientos, que estaban de un lado y de otro de estas ideas, que eran por supuesto todos cristianos, y la discusión estaba sobre la figura humana y divina, nada más y nada menos que de Jesucristo. El nestorianismo, odificismo, es decir, la doctrina que considera a Cristo separado en dos naturalezas, la humana y la divina, iban por un lado. La otra era el monasticismo, que solo le atribuye a Cristo el carácter divino. Un tema no resuelto hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ya que las Iglesias de Oriente sostienen el monasticismo, mientras que Occidente prevalece la idea del difícil. Ambas Iglesias se acusan, unas a las otras, de heredas. Es increíble, Iglesias católicas. Pero no nos vamos a detener en eso. Yo lo que te quiero contar es algo que a mí me parece, tal vez, de lo más relevante. Entre las decisiones que se tomaron en ese concilio, hubo una que para mí es de las más resonantes, y que fue eliminar cualquier referencia que se hiciera a la reencarnación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Recuerden que el Papa Virgilio, como dije, fue perseguido y obligado a formar estas decisiones. Lo que quiere decir que el Papa estaba en contra de que, de abolir estas referencias que hacía la Biblia de la Reencarnación. Entonces, podríamos decir que el Papa aprobaba la idea de reencarnación que hasta el momento constaba en los escritos más antiguos de la Biblia. Los escritos que estaban más cercanos a la vida de Jesucristo mismo. Entonces, ¿debemos pensar que Jesús, sus discípulos y tal vez todo el pueblo judío convivían con esta creencia? Sabemos que en Oriente, al día de hoy, y siempre, la reencarnación es un tema del cual ni se discute. Las religiones orientales lo tienen como un dogma. También tenemos referencias que en la Kabbalah se mencionan las vidas pasadas, y el regreso de las almas a este mundo como un nuevo vehículo. Esto no es un invento mío, Chicho. Sí, lo puede buscar cualquiera, la tecnología y el avance de las computaciones hoy hace posible que todos tengamos acceso a esto, así que, lo que estoy diciendo, lo puede ver cualquiera. Es historia, historia de la iglesia. ¿Y por qué Justiniano habría querido que no se haga mención ninguna referencia sobre la reencarnación en los textos de la vida? ¿Por qué? Era muy sencillo, porque la reencarnación, creía con muy buen criterio, don Justiniano, ofrecía una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad, una chance extra con la que pagar el karma de esta vida. Al contrario, la fe en un cielo y en un infierno, un solo cielo, un infierno, una sola vida, que permitiera castigar los actos cometidos, confería un mayor poder a la iglesia. Por supuesto, de rebote un mayor poder al emperador, ¿no? Esto era muy sencillo, Chicho. Si haces las cosas bien, vas al cielo. ¡Puaf! Al diablo, si haces las cosas bien, vas al cielo, y si haces las cosas mal, vas al infierno. ¿Y qué tengo que hacer entonces para poder ir al cielo? Y bueno, tenés que hacer lo que dice la iglesia, tejida por el Papa Virgilio en aquel momento, al que no le quedaba otra que hacer caso a lo que decía Justiniano. Los motivos que tenía el emperador no eran religiosos, sino políticos. El emperador consideraba que la creencia en una vida tocaba el poder terrenal de la iglesia. Para dotar de legitimidad al nuevo dogma, Justiniano convocó un sínodo, que es el concilio en Constantinopla. Curiosamente, la ciudad más próxima geográfica y teológicamente a la creencia en la reencarnación, porque era la ciudad más próxima a todas estas ciudades. Y el máximo valedor de esto era el filósofo y teólogo Orígenes, considerado padre de la iglesia oriental. Orígenes. Orígenes. Entonces, ¿Jesús no resucitó? Diría cualquiera. Claro que sí, porque la resurrección es del cuerpo y la reencarnación es del alma. Para finalizar, quiero decirte que se han eliminado todos los textos, pero si uno busca un poquito va a encontrar en la Biblia todavía algunos vestigios que dejan ver que estos textos sagrados han citado a la reencarnación y al día de hoy todavía se pueden encontrar referencias. Necesito rapidito tres. Juan 9, 1, 3. Para el que lee la Biblia lo puede identificar fácilmente. El libro de Juan 9, del 1 al 3. Jesús nace sana a un ciego de nacimiento. Dice que Jesús al pasar vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Entonces los discípulos le preguntan, Rabí, le dicen a Jesús, ¿Quién pecó para que este hombre sea ciego? Él o sus padres. A ver, pensemos un poquito. Si es ciego de nacimiento, ¿Cómo pudo haber pecado él para ser ciego? Y no. ¿Se entiende? Y sin embargo los discípulos le preguntan esto a Jesús. Está claro que era un tema común en aquel momento y que se lo consideraba en las vidas pasadas, el regreso a esta vida nuevamente con otro cuerpo era algo normal. Después, en el libro de Mateo, Mateo 16, del 13 al 20, la confesión de Pedro, nada más y nada menos, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? ¿Sabés lo que dicen los discípulos? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros dicen que es Jeremías o alguno de los profetas que ha regresado. ¿Cómo que ha regresado? Lo dicen los mismos discípulos. Y la última, del Santo Evangelio, según Mateo, Mateo 17, del 10 al 13, dice que en aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les respondió. O sea, Jesús les respondió. Ciertamente, Elías ha de venir y podrá contratar todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías vino ya, pero no lo reconocieron, sino que hicieron lo que hicieron con él. Se refería a Juan el Bautista. O sea, Jesús estaba diciendo que Elías volvió. Elías era un profeta que hacía cientos de años había muerto. ¿Cómo que volvió? Bueno, esto es la Biblia al día de hoy. Cualquiera lo puede buscar, cualquiera lo puede leer, y podrá entender que la reencarnación siempre, siempre, es un tema que estuvo presente en los evangelios. Te dejo una tarea, muy interesante, por supuesto. ¿Podrás poner esos tres versículos, se dicen, que citaste en el Facebook de Amor por la Radio, para que quien quiera los pueda buscar y ver? Porque la verdad que es muy interesante ver que en la Biblia actual dice eso. Por supuesto, sí, lo vamos a hacer. Anotalo, ¿eh? Sí, que mañana visite nuestro Facebook y lo podrá ver. Buenísimo. Bueno, yo voy con la mía, que es un poquito larga. Voy a tratar de apurar para que entre. El 6 de mayo del año 1962, el Papa Juan XXIII, o como decís vos, XX Tres Palitos, canonizó al peruano Martín de Porres, convirtiéndose en el primer santo negro de América. Martín de Porres nació en Lima, que es el virreinato del Perú, el 9 de diciembre de 1579. Es conocido también como el santo de la escoba, por ser representado con una escoba en la mano como símbolo de su humildad. Este no es el santo de la espada, es el santo de la escoba. Martín de Porres fue hijo de un español y de una negra esclava natural de Panamá, que en ese momento residía en Lima. En su infancia y temprana adolescencia, sufrió la pobreza y limitaciones propias de la comunidad de raza negra en la que vivió. Se formó como barbero y herborista. A la edad de 15 años, se entró en la orden de Santo Domingo de Guzmán bajo la categoría de donado, quiere decir como terciario por ser hijo ilegítimo, y recibía alojamiento y se ocupaba en muchos trabajos como criado. Así vivió nueve años practicando los oficios más humildes. Fue admitido como hermano de la orden en 1603. Perseveró en su vocación a pesar de la oposición de su padre y en el año 1606 se convirtió en fraile procesando los votos de pobreza, castidad y obediencia. De todas las virtudes que poseía Martín de Porres, sobresalía su humildad. Siempre puso a los demás por delante de sus propias necesidades. En una ocasión, el convento tuvo serios apuros económicos y el prior se vio en la necesidad de vender algunos objetos valiosos. Ante esto, ¿qué hizo Martín de Porres? Se ofreció a ser vendido como esclavo para ayudar a remediar la crisis que tenía el convento. El prior, conmovido, rechazó la ayuda. Martín de Porres ejerció constantemente su vocación pastoral y misionera. Enseñaba la doctrina cristiana y la fe de Cristo a los negros, indios y pobres que asistían a escucharlo en las calles y haciendas cercanas a la orden. La situación de pobreza y abandono moral que estos padecían le preocupaba mucho. Es así que con la ayuda de varios ricos de la ciudad, fundó el asilo y escuela de Santa Cruz para reunir a todos los vagos, huérfanos y limos negros y ayudarles a salir de su penosa situación. Martín fue frugal, abstinente y vegetariano. Frugal lo tuve que buscar porque la verdad que no sabía qué significaba y eso... Lo iba a dejar para el final. ¿Vos sabés? No, no, te lo iba a preguntar al final. Ah, no, no, es como que se arregla con poco en general, en este caso era para comer en particular pero bueno, en general se arreglaba un poco. Era vegetariano Martín de Porras. Dormía solo dos o tres horas mayormente por las tardes. Usó siempre un simple hábito de corte late blanco con una capa larga de color negro. Alguna vez que el prior lo obligó a recibir un hábito nuevo y otro fraile lo felicitó risueño Martín le respondió pues con este me han de enterrar y efectivamente así fue. La personalidad carismática de Martín hizo que fuera buscado por personas de todos los estratos sociales altos dignatarios de la iglesia y del gobierno gente sencilla, ricos, pobres todos tenían en Martín alivio a sus necesidades espirituales físicas o materiales. Su entera disposición y su ayuda incondicional al prójimo propició que fuera visto como un hombre santo. Aunque él trataba de ocultarse la fama de santo crecía día a día. Fueron varias las familias en Lima que recibieron ayuda de Martín de alguna forma u otra. También muchos enfermos lo primero que pedían cuando se sentían graves era que venga el santo hermano Martín y él nunca negaba un favor a quien podía hacérselo. Casi a la edad de 60 años Martín de Porres cayó enfermo y anunció que había llegado la hora de encontrarse con el Señor. La noticia causó profunda conmoción en la ciudad de Lima. Tal era la veneración hacia este mulato que el virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera fue a besarle la mano cuando se encontraba en su lecho de muerte pidiéndole que velara por él desde el cielo. Toda la ciudad debió al último adiós en forma multitudinaria donde se mezclaron gente de todas las clases sociales altas autoridades civiles y eclesiásticas los llevaron en hombros hasta la cripta doblaron las campanas en su nombre y la devoción popular se mostró tan excesiva que las autoridades se vieron obligadas a realizar un rápido entierro. Trato de apurarme para mencionar los milagros que se le atribuyen que es la parte más interesante de Martín de Porres. Las historias de sus milagros son muchas y sorprendentes. Se le atribuye el don de la bilocación. Sin salir de Lima se dice que fue visto en México en África en China y en Japón animando a los misioneros que se encontraban en dificultad o curando enfermos. Mientras permanecían encerrados en su celda lo vieron lo vieron llegar junto a la cama de ciertos moribundos a consolarlos o curarlos. Muchos lo vieron entrar y salir de recintos estando las puertas cerradas. En ocasiones salía del convento a atender a un enfermo grave y volvía luego a entrar sin tener llave de la puerta y sin que nadie le abriera. Preguntando cómo lo hacía respondía yo tengo mis modos de entrar y salir. Se le reputó control sobre la naturaleza las plantas las plantas que sembraba germinaban antes de tiempo y toda clase de animales atendía a sus mandatos. Uno de los episodios más conocidos de su vida es que hacía comer del mismo plato a un perro un ratón y un gato en completa armonía. Se le atribuyó también el don de la sanación de los cuales quedan muchos testimonios siendo los más extraordinarios la curación de enfermos desahuciados. Yo te curo Dios te sana era la frase que solía decir para evitar muestras de veneración hacia su persona. Según los testimonios de la época a veces se trataban de curaciones instantáneas en otras bastaba tan solo su presencia para que el enfermo iniciara un sorprendente y firme proceso de recuperación. Normalmente los remedios por él dispuestos eran los indicados para el caso pero en otras ocasiones cuando no disponía de ellos acudía a medios inverosímiles inverosímiles perdón con iguales resultados con unas vendas y vino tibio sanó un niño que se había partido las dos piernas o aplicando un trozo de suelo al brazo de un donado zapatero lo curó de una grave infección. Para terminar muchos testimonios afirmaron que cuando oraba con mucha devoción levitaba y no veía ni escuchaba a la gente. A veces el mismo virrey que iba a consultarle aún siendo Martín alguien de pocos estudios tenía que aguardar un buen rato en la puerta de su habitación esperando a que Martín terminara su éxtasis. Otra de las facultades atribuidas fue la evidencia. Solía presentarse ante los pobres y enfermos llevándoles determinadas viandas medicinas u objetos que no habían solicitado pero que eran secretamente deseadas o necesitadas por ellos. Bueno, y hay mucho más pero me parece que está bueno ahí terminar Martín de Porves el primer santo negro de América. Interesantísimo y poco conocido. Bueno, vos dirás. ¿Qué tiempo? Vamos con la risa bonita. ¿Nos queda tiempo? Y si no hacemos el cierre infantil lo decidimos al aire. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Qué hacemos? Y bueno, vamos con la risa bonita. Vale. Rápido. La risa te cura el alma cambia el momento si es de verdad Es beneficiosa muy saludable da bienestar Aplaza la ira y que no te diga que el miedo se va La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar La risa bonita la risa es buena Buena, buena la risa bonita la risa buena que sí, que sí, que sí Adelante Un pajarraco Bueno, estamos hablando de Clemente El grande grandísimo Clemente que es alguien que tendría nuestra edad porque nació en el año 73-74 el personaje y estuvo por muchísimos años en la contratapa de Clarín en Canal 13 con nada con la mulatona con tanta gente ¿no? Tantos personajes interesantísimos Escuchamos un pequeñito audio de Clemente Hoy tenemos una tarantela más conversada que un partido de truco porque está dedicada a nuestros amigos los locutores que nos estarán escuchando Si hablamos de la rea Porobombo Es mejor que no lo vean Porobombo Son muy lindos los tanguitos pero te matan con los gritos Porobombo Si hablamos de Carrizo Porobombo No es gordo ni petizo Porobombo Porobombo Habla de libro y filosofía pero es un reo que mamma mía Porobombo Si hablamos del peruano Porobombo Hay que risa de villano Porobombo El morocho sabe de todo pero chamulla está por los codos Porobombo Si hablamos de Bonardo Porobombo Porobombo Ese sí que es un petardo Porobombo Mucho fuchincho Es el último petitero Porobombo 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 Sin parrafo de Clemente Porobombo Ese dice lo que siente Porobombo Le dedica de mil amores Este canto a los locutores Porobombo 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 Bueno, escuchamos Clemente Hoy nos vamos a despedir sin el separador infantil Vamos a hacer ¿Qué te parece, Diego? Brevísima presentación del cierre infantil Así entra porque si no se nos va el programa Recordando también a estos personajes que decimos siempre nos hicieron y nos dejaron un mundo mejor Así que nos vamos, Chito Con Con María Elena Walsh cantando El Brujito de Ulubú Nos despedimos hasta el próximo lunes a las 23 Muchas gracias por estar ahí Chao A toda la población embrujaba sin tonizón Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No Todas las brujerías del Brujito de Ulubú se curaron con la vacuna Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales Desde Buenos Aires Transmí